Bueno, buenos días mis chicos, espero que estén súper bien y estén listos para dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a cantar esta canción, así que ustedes me van a ayudar en casita. A ver, wey hey, estaba en familia, sapo, estaba, mama sapo, tucu 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 tucu, sas, sas, wey hey, wey hey, estaba en familia, sapo, estaba, papa sapo, tucu 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 sas, sas, wey hey, wey hey, estaba en familia, sapo, estaba, hija sapo, tucu 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 sas, sas, wey hey, wey hey, estaba en familia, sapo, estaba, hijo sapo, tucu 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 Muy bien mis amores, vamos a dar inicio Y vamos a empezar haciendo nuestro repaso de la I nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar nuestro cuaderno en blanco Vamos por nuestro cuaderno en blanco Nuestros crayones Y una témpera de cualquier color Una témpera de cualquier color Nuestros crayones y nuestro cuaderno en blanco Vamos a pedirle ayuda a un adulto que nos ayude a dibujar 5 vocales I 5 vocales I de esta manera 5 I, 1, 2, 3, 4, 5 5 vocales I 5 Y nuestro cuaderno en blanco Muy bien, cuando ya tenemos listas nuestras 5 vocales I, vamos a escoger 5 crayones Escojamos 5 crayones Voy a escoger rosado Anaranjado Verde Azul Y rojo Esos son los colores que yo escogí Ustedes pueden escoger los que ustedes quieran ¿Listo? Vamos a empezar a repasar primero con un color Voy a escoger yo ahorita el rojo Voy a repasar las 5 I que tengo en mi cuaderno De la línea primero Luego puntito Línea Puntito Línea Puntito Línea Puntito Y línea Puntito Ahora voy a cambiar de color Dejo el rojo Cambio el color Voy a cambiar a rosado Línea Puntito Y vuelvo a repasar todas Línea Puntito Línea Puntito Línea Puntito Dejo el color Y lo cambio por otro Voy a usar azul Ahora Línea Puntito Vuelvo a repasar todas Línea Puntito Línea Puntito Para hacer la I Muy bien Ya hice la I Cambio de color Voy a usar verde ahora Línea Puntito Línea Puntito Línea Puntito Línea Puntito Y línea Puntito Voy a cambiar De color Ahora Cambio de color Al último Que es naranja Es mi último crayón De los cinco Que escogí Voy a repasar Todas Nuevamente Voy repasando Todas Repaso Muy bien Ya repasé De los cinco Colores Las cinco I Vamos Por nuestra Témpera Vamos Por nuestra Témpera Del color Que ustedes Tengan Y vamos A colocarle Puntitos A todas Las I Que hicimos Vamos A colocarle Puntitos Con nuestro Dedito A todas Las I Vamos A colocarle Puntitos Y A todas Las I La línea Puntito La línea Puntito Muy bien Ya le coloqué Puntitos A las Cinco I Con Témpera Bien Mis amores Ahora Lo vamos A colocar A un lado Nuestro Cuaderno Para que se Sequen Las I Vamos Vamos A colocar Nuestro Cuaderno A un lado Para que se Seque De acuerdo Lo voy a colocar Acá Para que se Seque Y vamos A ir Por nuestro Cuaderno De cuadros Perdón De cuadros Vamos A usar Ahora Nuestro Cuaderno De cuadros Muy bien En nuestro Cuaderno De cuadros Le vamos A pedir Ayuda A un Adulto Para que nos Ayude A poner La siguiente Plana De la I Voy a Mostrarle La hoja De la I Vamos A pedir Ayuda Para que nos Coloquen La I Muy bien Y ya que Tenemos La muestra Vamos a Empezarla A trabajar Con nuestro Lápiz Despacito Lo importante Es que lo Hagan Ustedes Mismos De acuerdo La voy a Realizar En mi Pizarra Mágica Línea Puntito Dónde Hagan La Puntito Dónde Vida 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 Hagan Vida 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 Con el punto S y con el 0, el 1, 0. Aquí se hacen, ¿no hay? A mí se hacen conmigo los... No solo un piso. Muy bien mis amores, mientras terminan les voy a decir cuál va a ser su tarea del día de hoy. ¿De acuerdo? Y les voy a mostrar en nuestro cuaderno en blanco, donde pusimos las huellitas, en ese cuaderno vamos a recortar y pegar cinco objetos que inicien con la I. Vamos a recortar de un periódico, de una revista, de algún libro que ya no les sirva, cinco objetos que inicien con la I. ¿De acuerdo? Si no tienen ningún lugar donde recortar o no pueden conseguir recortes, los pueden dibujar, ¿de acuerdo? Pueden dibujar los cinco objetos que inicien con la I y los pintas. Me van a enviar fotos de cuando termine la tarea, ¿de acuerdo? La plana y lo de los recortes. Nos vemos mañana chicos, me mandan fotos, adiós.